Me duele el corazón, al saber que te irás Y que a mi lado la soledad llegará ¡Esto es cumbia! ¡Ey! Me duele el corazón, al saber que te irás Y que a mi lado la soledad llegará Yo sé que te bajará Y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción llorarás Es que tú sabes que te quiero y que sin ti ya yo no puedo vivir Si tú no estás me desespero y siento que me muero el loco por ti Estoy Es que tú sabes que te quiero y que sin ti ya yo no puedo vivir Oh no Si tú no estás me desespero y siento que me muero el loco por ti Estoy Dime quién te amará Como yo te amaba Y cuando triste estés ¿Quién te hará feliz? ¿Con quién jugarás? Haz a la reina del cielo ¿Y quién te abrazará? Para que puedas oír Me duele el corazón, al saber que te irás Y que a mi lado la soledad llegará Yo sé que te pasará Y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción llorarás Me duele el corazón, al saber que te irás Y que a mi lado la soledad llegará Yo sé que te pasará Y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción llorarás Es que tú sabes que te quiero y que sin ti ya yo no puedo vivir Oh no Si tú no estás me desespero y siento que me muero el loco por ti Estoy Es que tú sabes que te quiero y que sin ti ya yo no puedo vivir Oh no Si tú no estás me desespero y siento que me muero el loco por ti Estoy Dime quién te amará Como yo te amaba Y cuando triste estés ¿Quién te hará feliz? ¿Con quién jugarás? Haz a la reina del cielo Y quién te abrazarás Para que puedas oír Me duele el corazón Al saber que te irás Y que a mi lado la soledad llegará Yo sé que te pasará Y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción llorarás Rápido 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 Rápido